¡Gracias! 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 ¿Dale? ¡Suscríbete al canal! 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 Vení un poquito más, vení un poquito más. 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 Ven 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 un poquito más. ¡Golé, golé, golé! ¡Golé, golé! ¡Golé, golé! ¡Golé! ¡Golé, golé! ¡Golé, golé! Cuidado a Marianoche, voy a ir tú. Me estás matando. 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 ¡Buenas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 abonchado Cállate, acuérdate, acuérdate... Con la espalda, qué cuerpo está hablando. La gente me lo tiene que agarrar. ¡Fácil, Fácil! ¡Fácil, Fácil! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! Bien, Frank, bien, que hermosa jugada, loco. Gracias. 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 No le espero, no le espero. 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 No le espero. No le espero, 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 no le espero. 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 No. No, no. No, no. No, no, no. ¡Voy, voy, voy! ¡Muy bien, CONTESTO! ¡Vale, Perú, dale! ¡Dale! ¡Espira, espira, espira! ¡Dale peluva! ¡Dale peluva! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Bien, Nico! ¡Bien! 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 ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien! 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 ¡Bien, Bien, Nico! ¡Bien! ¡Bien, Nico! ¡Bien! ¡Ey, los centrales tienen que sacar a los volantes, viejo, dale! ¡Ey, los centrales! 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 ¡Volta, volta, 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 volta! Pará después. ¡Vamos, colador! Marco, Marco. ¡Ven, Mati! ¡Más bien! ¡Médico! ¡Médico! ¡Vení, vení! ¡Médico! ¡Santi, le abrite! ¡Santi, le abrite! ¡Santi! ¡No llegó ahí! ¡No llegó! ¡Está bien! ¡Se ha ido! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Santi! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Aguanta! ¡Santi! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Divide a Lucho! ¡Lucho! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven con pelota! ¡Ven con pelota! ¡Ven! 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 ¡Ven Gracias. 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 Asiado. Derek. Gracias. Estoy de afuera, otro, estoy de afuera. Estoy de afuera, eh, cállate con este. Chavo, esperá, muñeco, esperá, muñeco. Bauti, bauti, bauti. Curo. 1 agarra fuera un saludo ¡Bien, Perú! ¡Bien, Perú! ¡Vamos ahora, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Corre, dale! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Dale, guacho! ¡Nos morimos ahora, Perú, eh! ¡Barros, fuera! ¡Corre está! ¡Bien! ¡Sí, pero! ¡Uhhh! ¡La frucha de tu madre! ¡Sí! ¡Qué tarde que llega, hijo de puta! ¡ było nada que funcione el juez! ¡y no le hace nada, eh! ¡Eso es lo bonito que juega mi programa! ¡No lo visto vos, juez! ¡Vamos! ¡Muchas partidas! ¡Muchas partidas! ¡Muchas partidas! ¡Vamos a la perecha, no! ¿Una suena a pegar a infancia? Gracias. 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 Gracias.